Bueno, la mayoría de la casa que tenemos hoy, ¿de dónde es? A ver, ¿de dónde es la mayoría? El Estado de México, arriba 50 dólares, el clínico. Nos esperamos, ¿de dónde la hiciste tú? Eso es todo, ya mucha honra, ¿eh? Bueno, pues, vamos a pedirle a la música que siga tocando y aquí, mi hijita, ya no llores, mi reina, ¿ok? ¿Ok? Tú querías conocer a Juan Contreras en persona, ¿verdad? ¿Es cierto que no dejas a tu mamá que mire el fútbol por mirar el show de Juan Contreras? Bueno, pues, mi reina, hoy lo vas a seguir viendo con más ganas semana tras semana. Y siéntate orgullosa de que tienes unos papás y una mamá que vale esta mamá, si vale madre, ¿ok? Porque es una gran madre. Eso es todo. A ver, ¿la quién reza a tu mamá? A ver, a ver, a ver, porque ella fue la culpable de que Juan Contreras haya venido. ¿Por acá? A ver, a ver, caballero. ¡Vamos, papá, sos! Que arriesgo, que arriesgo el camarito, porque todos los niños queremos que todos sean sanos y que todos crezcan saludables. Porque el futuro es de ustedes. Aquí vamos a tener a un gobernador, vamos a tener a la mejor hasta el presidente de los de Estados Unidos. ¿Verdad? Así es que hay que amar y querer a los niños Enseñarles Que como México No hay dos, como México no hay dos Hombre A ver, a ver A ver, diga, mija México Como México no hay dos No hay dos Bueno, pues Ahora sí, de verdad, muchísimas gracias A todos ustedes Gracias y a la música, hija Y arriba en el Estado de México No hay dos